Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, en el vídeo del kit de supervivencia me habéis pedido que os muestre a cómo fabricar estas mini antorchas que, bueno, incluí en el kit os dije, en vez de hacer ellas voy a poner mini antorchas así que este es el vídeo en el cual os voy a mostrar cómo las construyo y cómo las hago desde cero es muy importante que en primer lugar tengamos un palo de helado esto es muy fácil, en verano nos comemos un helado y nos lo guardamos vale, si no tenemos un helado, un palo, cualquiera de la montaña, vale también es importante tener vendaje, este utilizamos para cuando nos hacemos una torcedura que nos envolvemos la pierna para comprimirla, pues vendaje de este tipo o podemos utilizar también gasas normales, cuerda de pita, muy importante cuerda de fibras naturales, esta es fantástica para poder envolver alrededor del palo el vendaje o el material tipo tela que hagamos escogido y cera, la cera como siempre digo de parafina, cera normal o de esta citronela para los mojitos como vosotros queráis entonces una vez tenemos los materiales lo que debemos hacer es coger el palo, vale coger el vendaje que en mi caso son estas gasas de aquí que son esterilizadas que ahora mismo las voy a abrir, voy a envolver el palo de helado con la venda, vale como veis yo utilizaré un palo de helado ya que me como mil helados en verano y para aguantar lo que es la gasa voy a coger la cuerda de pita, vale y le voy a hacer varios nudos, sobre todo al principio porque al principio es donde va a empezar a quemar la antorcha y por donde se puede deshacer después de haber hecho el trenzado a la antorcha, vale con la cuerda de pita y con las gasas lo que voy a hacer es voy a coger un recipiente de metal como yo no quería desgraciar ningún recipiente voy a coger un desodorante que tengo por casa que está gastado importante, primero lo voy a pinchar, le voy a vaciar el aire se lo voy a quitar todo y luego lo corto con unas tijeras y ya tengo un recipiente metálico entonces lo que voy a hacer es voy a coger el recipiente del desodorante que he cortado voy a echar la cera dentro voy a coger un recipiente metálico voy a meter el bote de desodorante dentro con la cera y lo voy a rellenar con agua, vale y vamos a dejar hervir el agua para que la cera se vaya derritiendo dentro del recipiente que previamente hemos cortado del desodorante una vez tenemos esto ya derretido básicamente lo que haremos es coger ya la mini antorcha montada vale, y vamos a ir pues introduciéndola dentro dándole vueltas para que vaya cogiendo la textura y toda la cera se vaya impregnando en lo que es el palo o la previamente antorcha esto lo vamos a hacer varias veces cuando se vaya secando la cera en la antorcha vamos a ir repitiendo todo el proceso una y otra vez para que vaya cogiendo más y más textura después básicamente tendremos que dejarlo enfriar mucho tiempo vale, o sea, depende de las antorchas que hagamos pues tendremos que dejarlo mucho tiempo depende de la cera que le hayamos puesto y básicamente este sería todo el proceso para crear mini antorchas desde cero así que ahora con vuestro permiso vamos a ir al campo de tiro que básicamente es este, que es el balcón guau, a ver como lo veo esto vale gente, estoy en el balcón de mi casa ya tengo la antorcha aquí preparada porque ahora vamos a grabar un test de duración para comprobar cuánto tiempo dura esto encendido tengo aquí esta cámara porque esta cámara va a grabar el teléfono móvil mientras dejo esto encendido y así vemos el tiempo de duración allá vamos pues ya veis chicos 7,13 minutos es lo que dura la pequeña antorcha encendida yo creo que si le ponemos más vendaje y un poquito más de cuerda de pita y más de cera aumentaríamos bastante más la durabilidad y creo que hasta unos 10 minutos la podríamos hacer durar no sé que os habrá parecido el proyecto os he querido enseñar también el tiempo que dura encendida y bueno, a cámara os he grabado con esto la pantalla del móvil para que digáis no, lo has modificado no, lo hago todo bien y nada, aquí tenéis el vídeo que me habíais pedido anteriormente en el kit de supervivencia y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!